Música Ya llegamos a Cúcuta en un recorrido de un poco más de hora y media Para entender la crisis sin duda creo yo hay que hacer estos recorridos Hay que estar en el puente Simón Bolívar por donde ingresan los venezolanos Nos toca salir a guerrear porque esto es una guerra, una lucha que tenemos nosotros aquí afuera De nuestro país Es así, la migración nos ha enseñado mucho, la humildad Siempre con la frente en alta, haciendo las cosas bien para quedar bien parado El Camino del Migrante, Radio Nacional de Colombia Mi nombre es Orieta Alejandra Hermoso Quintero Me llamo Leslie Mi nombre es Hugo Alberto Navarricón Mi nombre es Estefany del Carmen Espinosa López Música Mi nombre es Wilhelm Alberto Ardila Guerrero Música ¿Cómo es su nombre? Kevin Música Francisco Javier Castillo Moreno Ardila Chilópez Llegui René Reyes Gómez Mi nombre es Kevin Cedeño, soy venezolano de acá de Valencia Música Más de mil kilómetros de frontera a frontera entre Norte de Santander y Nari El destino de ellos es llegar hasta Chile y otros llegar hasta Ecuador Unos minutos pasan de las nueve de la noche, venimos de la ciudad de Ibagué Vamos en este momento hacia el puente Rumichaca Esta historia de superación, de lucha y de emprendimiento Que hacen tránsito por esta frontera para llegar a países de Sudamérica Música El clima tropical, wow, es algo impresionante Que extrañas eso las callas Música Música Nos encontramos en Villa del Rosario De aquí partiremos hasta Cúcuta Son casi 13 kilómetros que los venezolanos tienen que caminar para llegar a la capital del norte de Santander Estamos ingresando a la ciudad de Cúcuta Para entender la crisis sin duda creo yo hay que hacer estos recorridos Hay que estar en el puente Simón Bolívar por donde ingresan los venezolanos Tratar de entender las miles de dinámicas que se dan allí Y de algún modo también compartir con ellos Vivir algo de lo que ellos viven Por eso buscamos en algunos momentos caminar a su lado Yo deje mi bachillerato, yo no saco mi bachillerato Yo llegué hasta segundo año Pero si Colombia da la oportunidad Uno estudia, obvio A veces nos hemos perdido la vía Y nos han salido personas que Este hijo ¿Para dónde van? Nos vamos para Bucaramanga Que vamos allá ahorita Que vamos a pasar el páramo Bueno Se van a ir por aquí La cuestión Ya nosotros ¿A qué dónde vamos? No estamos comenzando nada ¿Me entiendes? Y cuando llegamos a la ciudad No hemos terminado nada Estamos empezando De verdad Mi futuro era estudiar Pero ya que mi país no se puede Tuve que emigrar a otro país A trabajar A luchar por mi familia Que confíen en Dios Que Dios nos va a ayudar Y yo sé que Dios va a mejorar El país de nosotros Y sigamos para adelante Pues porque vi de ellos Que ellos llevan necesidad de hambre Y en algún tiempo yo vivía en Venezuela Entonces me fue bien Entonces yo dije ¿Por qué no les voy a colaborar? Con un plato de comida No lo hago por interés Sino por ver la situación Que está en Venezuela Que diario pasan venezolanos Y pidiendo Estudié en Colombia Hace un año y cuatro meses Al principio Empecé tocando en las calles Pero fue como Aproximadamente un mes En el que quise Pues como perder la pena También tener una entrada de dinero Porque no conseguía trabajo Hasta que empecé Con la de las clases A domicilio Y estoy en la orquesta Sinfónica de Antioquia De aquí de Medellín Estoy en un grupo de flamenco Y la verdad bueno Gracias a Dios Ha seguido la música También aquí en Colombia Yo quería seguir estudiando Y sé que Venezuela No iba a poder seguir Haciéndolo La situación Llegó a un punto En que dije No, yo tengo que emigrar A otro país Si yo quiero seguir Haciendo lo que hago Gracias por aceptar la invitación Aquí a Bene Medallo Estéreo La radio La primera emisora online De los venezolanos en Colombia Yo llegué En enero cumplo tres años Llegué en el 2007 2017 Bueno, me vine a Venezuela Por muchas cosas Tanto como Perseguido político Y tanto como Por mi familia Buscarle un buen futuro Colombia para mi Es la segunda casa Colombia No se escucha La xenofobia Las personas que te encuentran En la calle Te brindan el apoyo Son muy sinceras De verdad que Los paisas Para mi Son mis hermanos Nosotros les podemos ofrecer Por la emisora Tanto eventos venezolanos Empleos Donaciones Tanto de corchonetas Ropa Comida Medicinas E información muy importante Sobre los permisos De De trabajo Aquí en Colombia Hace dos años Está funcionando Esta emisora Con esa finalidad De que todos los venezolanos Podamos escuchar algo Cuando lleguemos del trabajo A una música Que nos recuerde Nuestra bonita patria Venezuela Estamos en el día 7 Esto es el camino Del migrante Estamos saliendo De la ciudad de Medellín Aquí tuvimos Una bonita oportunidad De saludarnos Con líderes venezolanos Con gente Que está camellando Justamente Por los ciudadanos Venezolanos Que caminan Nuestro país Y ya estamos próximos Aquí a la terminal De transporte Del sur De la ciudad de Medellín Llegamos a la terminal De transporte Del sur Porque nos dijeron Porque nos dijeron Que acá muchos venezolanos Venían a coger transporte Pero en realidad Llegamos Y nos han dicho Que son muy pocos Los que vienen En este momento Que todos se están dirigiendo A la plaza La mayorista Así que vamos para allá Porque los que están llegando A esta parte Buscan un transporte informal Que los llevará Hasta Manizales O hasta Cali Para seguir el camino Seguimos en esta ruta Camino del migrante De acá salen también Para Manizales Algunos camiones O para Cali Ellos donde están Se ubican En alguna zona En especial O Hacia allá ¿Cómo ha sido Ese recorrido Que les has hecho A los venezolanos No, no los recuerdo Lo que pasa Es que de Bogotá No se autorizan Que atrás Están los venezolanos Pero por acá Por este lado Si es más difícil Porque la policía Mueve más Justamente esta caminata No es la que se está haciendo Porque Medellín Ya cambió sus dinámicas Entonces los venezolanos Ya no están llegando A la ciudad de Medellín Entonces hagamos el cambio De una vez Para hacer otra ruta En este momento Estamos saliendo De la central mayorista De Medellín Hubo un cambio de planes En el camino del migrante Nos dimos cuenta Que la ruta Medellín-Manizales No es la que están cogiendo Los migrantes venezolanos Para llegar A la frontera con Ecuador Nos dimos cuenta Que ellos se van Por Ibagué Esto porque la ruta Es mucho más amigable Para ellos Vamos entonces Para Ibagué Y desde allí Les contaremos Muchos más detalles De lo que encontremos Aquí En el camino del migrante Y en el camino del migrante Antes eso era todo destapado y no tenía una cerca. Debido a la población inmigrante venezolana que nosotros nos comprometimos, de corazón nos comprometimos porque estamos comprometidos con ellos siempre en darles alimento, ropita, colaborarles demasiado porque les colaboramos demasiado. Comencé yo a echarle pisos, a conseguir unas estivas, hice un comedor con sillas y todo y mandé a hacer un fogón porque el que estaba se acabó duró año, año y medio más o menos con otro fogón que había y se quemó. Nosotros hicimos ese comedor porque pues nosotros tenemos un hogar, tenemos un alimento todos los días mientras estas personas no pidieron venir a por carretera a pasar las necesidades que están pasando. Entonces pues nosotros nos dio esa onza de hacerles para poder que ellos vayan tengan un alimento que echarle a su estómago. Ya desde que me vine no me ha ido excelentemente, no, pero sí ha sido duro, pero siempre he conocido personas buenas acá, me han tendido mucho la mano, nos han ayudado mucho. Y bueno, he trabajado en muchas cosas aquí poco tiempo porque no he tenido un empleo estable, fijo. Yo no terminé de estudiar en Venezuela, pero yo trabajaba, me dedicaba era a trabajar en un restaurante, ayudante de cocina, era lo que hacía. También me tocó trabajar pues así en casa, haciendo aseo y cosas, pero de resto también me dedicaba era a cuidar a mis hijas, hasta en la casa, my casa. Emocionalmente me ha pegado mucho, primero por eso, porque tuve que salir, tuve que venirme allá así y dejar a mis hijas allá. Todas las cosas merecen un esfuerzo, una dedicación, un tiempo, eso. Y lo bueno es que nos hace ser más fuertes cada día y ser más emprendedores, ¿entiendes? Para conseguir las cosas que sí se pueden. Imagínate, caminando desde aquí hasta el Perú, Ecuador, Lima, todos esos países, los conozco caminando. De Bogotá nos vamos hasta Tunja y así poco a poco por los pueblos. Ya, por lo menos nosotros trabajamos como turco. Yo trabajo en locución, trabajo con restaurantes, comida, todo lo que se trata de comida, yo trabajo en Venezuela. Nosotros vamos con otra mentalidad de montar una pequeña compañía y eso, y poder ayudar a la familia de nosotros. Pero ya en diciembre, pues, que estamos cerca de las elecciones. Nosotros queremos estar allá y votar, pues, y ayudar al que podamos ayudar también, porque aquí nos han ayudado bastante, más que todo en Colombia. Nos toca seguir adelante y hasta que se acabe la inmigración venezolana, aquí estaremos apoyándolos. Es contarlos una cosa y vivirlos otra, porque aquí uno a veces se les ganan los ojos, se les llenan de agua. Son las 9 de la noche, acabamos de llegar a la ciudad de Calarcá, veníamos de Ibagué, ¿los recuerdan ustedes? Atravesamos el alto de la línea, algo de trancón como es natural. Nos dirigimos ahora a un hogar de paso que se conoce como Divina Pastora. Allá nos están esperando, vamos a compartir agua de panela que usualmente le dan a los ciudadanos venezolanos en este sitio, mientras están recorriendo nuestro país. Esto es el camino del migrante de Radio Nacional de Colombia. Un hogar de paso que se llama la Divina Pastora. Queda muy lejos, acá recibimos a los venezolanos que van de paso, se les aclara que solamente, o sea, para que la noche que van pasando no es que pueden quedarse permanentemente, se les presta servicio para que se den un baño, para que descansen y al otro día salgan temprano y sigan su camino. Acá se les permite ducharse solamente en la noche, descansar y mañana temprano salen. El que necesite la clave del wifi, se le da la clave del wifi y lo que se le pide es que cuando se apaguen las luces, por favor repiten, se entiende que se quiere comunicar con sus familiares, pero por favor repiten que todos van a descansar. El que va a usar el baño y el que se va a asequillar, se les levanta a las 5 de la mañana porque ya a las 6 deben estar saliendo. Acá al cruzar está una señora de Leonor que ella les brinda comida. 6 de la mañana, 5 minutos, estamos saliendo del hogar de paso La Divina Pastora, esto en el municipio de Calarca, en el departamento del Quindío. Aquí los venezolanos se quedan en su paso por este municipio y luego van al comedor de la señora Leonor. Ella siempre le da un plato de comida a todos los venezolanos que salen de este albergue. Hoy vamos para Cali, entonces les estaremos contando todo lo que pase aquí en el Camino del Miran. Yo me levanto aquí 3, 3 y media de la mañana a prepararles a ellos sus alimenticos porque me toca sola, entonces por lo menos me toca madrugar mucho. Ya a las 6 de la mañana se abre esa puerta para que ya ellos vayan llegando. Aquí también se dejan bañar, se dejan que laven su ropita. Cuando traen mucha ropa sucia se la echo a la lavadora para que se les seque rápido y ellos puedan seguir su camino. Ya llevamos mucho más de un año ayudándolos. Aquí estoy yo con mi esposo y con un hijo. Y aquí los 3, los 3 vemos de este hogar. Y yo me siento muy contenta de poder llevar esta labor adelante. Y espero no cansarme, sino que Dios me dé las fuerzas para seguir con ellos hasta lo más posible que se pueda. Estamos en Armenia, en el terminal de Armenia, porque vamos rumbo a Cali. Vamos con Henry, que es un venezolano que conocimos en el camino que estábamos haciendo desde el norte de Santander, desde Cúcuta para Bucaramanga. Hola, Henry. Así que seguimos para Cali, seguimos nuestro recorrido hasta llegar a la frontera en el departamento de Nariño. Esto es el camino del migrante de Radio Nacional de Colombia. Y con Henry, vamos rumbo a Cali, vamos Henry. Estamos haciendo un trabajo justamente con los caminantes venezolanos. ¿Cómo les ha ido? ¿De dónde vienen? Conocenme de aquí, de Palmira. Conocenme de aquí. Yo después que me gradué de bachiller, no hice más nada, porque allá ya el estudio no vale. Y trabajo tampoco, y preferí salir de allá para ayudar a mi familia, porque allá no le iba a ayudar. Decidí venir para acá, para decir, aquí lo ha ayudado, desde aquí. ¿Y van para dónde? Rumbo fijo, creo que ya. ¿Alcanzaron a llegar al Ecuador o bien? Sí, regresamos y viales. ¿Por qué no pudieron pasar? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Fuimos dos días y nos regresamos. Por el frío estábamos uno y otro y medio. ¿Cuándo salieron en esa fecha tenían en mente de volverse o no estaba en la cabeza de ustedes cuando salieron de volverse a Venezuela? La idea era no volver. Sí, claro, sí volver, pero ya no en estos momentos y así tampoco. Darles lo mejor a mis hijos, a mis dos hijos que tengo, o sea, yo también, pues para mí, para mi esposa. Pero como digo yo, como le está diciendo yo a él, si no se puede, no se puede decir, devolverme para mi casa, me devuelvo. ¿Con qué esperanza saliste? Con la que voy, voy a luchar y seguir adelante porque allá en Venezuela, en Venezuela, nos llevamos a casi un futuro, no se ve. Pero nosotros salimos en eso, a buscar un futuro aquí o en Ecuador, Perú, lo que sea. La verdad es que, no se ve, no se vea por las malas. Llegamos a la ciudad de Cali, finalmente tuvimos un recorrido interesante compartiendo con venezolanos a la altura del peaje, como cuando la vía se desconecta hacia Ginebra, vamos a buscar algo de hospedaje, este es el día noveno del camino del migrante de la Radio Nacional de Colombia. Se fue Henry, caminó con nosotros, muy buena energía, lo de Henry fue importante porque caminó con nosotros de Cúcuta a Pamplona y nos hicimos parceros y ahí relación y nos conocimos, me contó de su vida, de su primo Luis, de quienes lo esperaban y nos desconectamos en Pamplona, nos lo volvimos a encontrar 5 o 6 días después, solo, completamente solo y en fin, nos lo encontramos nuevamente en la zona del Boquerón, cuando nos disponíamos justamente a buscar la ciudad de Cali y para él creo que fue bonito encontrarnos porque estaba completamente solo, nos vio las gorras de la Radio Nacional, nos vio como las marcas, nos reconoció, su destino final es Guachiné, donde está su primo Henry, gran personaje que se queda en el corazón de nosotros. Creo que esto me ha enseñado a ser un poco más humano, más sensible y realmente es algo que es difícil, por ser yo inmigrante, mi camino ha sido bastante difícil para poder pegar en una ciudad que es bastante dura como la ciudad de Palmira. Soy uno más de esos venezolanos que salieron con un sueño, pero yo realmente no sabía cuál era mi sueño. Yo salí por sobrevivir y estoy aquí, no sé, trabajando en esta linda ciudad que me he enamorado, me siento un colombiano más. Trabajo por una radio comunitaria que se llama La Super 91.7. Lo de la radio era como un sueño de niños, ¿sabes? Porque siempre me han dicho que tenía una hoja de locutor, pero no era algo que tenía en mis planes. Yo estudié de publicidad y mercadeo, algo totalmente distinto a la radio. Me gusta mucho la salsa en Caracas. Yo soy de la capital de Venezuela, de Caracas. Ahí se escucha mucho la salsa. Conozco. Creo que lo suficiente. Yo aquí en la ciudad de Palmira estoy dispuesto a ayudar a cualquier venezolano que quiera dejarse ayudar en todo lo que puedo. No le digo que tengo todo, pero creo que lo poco que tengo soy agradecido. Le agradezco mucho a esta ciudad que me acogió. Esta ciudad que a pesar que es un poquito dura, siento el cariño de ellos y creo que aquí voy a estar un buen rato. Me siento un palmireño más y un colombiano más de aquí. ¿Hasta dónde va? Hasta Popayán. Entonces agarramos y decidimos agarramos un poquito para ver si nos vamos a paz. Día 10 en este Camino del Migrante de Radio Nacional de Colombia nos encontramos en la ciudad de Popayán. Una de las historias bonitas que deja este recorrido que estamos haciendo es que el día de ayer, estando en Caracas, a las 6 y 30 de la mañana conocimos a José Mejía y su familia. El destino de ellos es llegar hasta Chile y otros llegar hasta Ecuador. Hoy en Popayán cuando llegamos nos los encontramos en una esquina. Hicimos un par de gestiones, conversamos con gente que también trabaja por los venezolanos, tiene un comedor comunitario, tienen un albergue. La familia de José Mejía hoy va a poder dormir en un albergue, van a poder comer, van a poder descansar para mañana seguir su recorrido. En ese Camino del Migrante que ellos también emprendieron hasta poder llegar a Chile, que es su destino final, donde un hermano espera a José para que pueda trabajar allá. En principio no quiero salir de Venezuela, por mi mamá, por mis amigos, por mi novia. Entonces uno dejó muchas cosas atrás que no es fácil dejar. Como migrante uno sabe que las cosas que le pena en el camino no podía ser fácil. Puede ser fácil, también puede ser difícil. Porque esa es la idea de todo migrante, ayudar a sus hijos que se quedaron en Venezuela, ayudar a sus familiares que se quedaron en Venezuela por X circunstancias no pudieron salir de Venezuela. De verdad es gracias a Dios, porque Dios nos puso aquí en Colombia y nos ha tratado de una manera que nunca vamos a olvidar. Aquí hemos aprendido mucha humildad, mucha paciencia, porque este camino no es fácil. ¡Suscríbete al canal! Allá están las mujeres coleo. Sí, sí. Allá en mi país, en donde yo soy, en el estado de Huarico. Tú ves una mujer así, bien formado, y cuando menos que vienen las ferias, las veces las mangas de coleo, como agarran este toro por la cola para tumbar. 10 de la mañana empezamos a caminar hasta las 2 de la madrugada. Fuerte de Pamplona a casi la entrada de Bucaramanga. ¿De 10 de la noche a 2 de la madrugada? No, de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Ahí tenemos mucha diversidad de aves, de insectos, el clima tropical, wow, es algo impresionante. Nosotros esperamos, semanas antes era para ir a la playa bañando. Y claro, cuando iba con mis amigos en diciembre, en enero, que esa era como la tradición de Solano. Después de diciembre, primero de enero, a las 0 de mañana, te iba para la playa. Una pregunta, ¿el puente de Rumichaca hacia qué parte queda? ¿El puente de Rumichaca? Sí, sí. En el puente de Rumichaca. Sí, la frontera, ¿hacia dónde queda? Tiene que correr tanque. Para allá, mi amor. Para allá, pero uy, me están mandando para el lado distinto. No, no. No, no. No, no, no. Día 11 en el camino del migrante. Después de pasar la frontera de Venezuela a Cúcuta, pasar también por Bucaramanga, Medellín, Cali, Ibagué, Pasto. Llegamos a Ipiales. En este momento nos dirigimos hacia el puente de Rumichaca. Vamos a ver qué historia nos encontramos en este día 11 del camino del migrante. El puente de Rumichaca, este es el destino de la mayoría de venezolanos que entraron al país por Cúcuta como lo hicimos nosotros hace unos días y básicamente lo que buscan es justamente lo que nosotros estamos haciendo, que parece sencillo y lo es si uno tiene este documento, espera a ver si lo alcanza a sacar, esto. Solamente esto nos permite a nosotros atravesar el puente con tranquilidad. Eso que nosotros estamos haciendo que parece tan sencillo, para ellos es la meta de su recorrido. Estoy a cargo del albergue temporal que se encuentra a 200 metros del puente internacional de Rumichaca, donde recibimos a diario más de mil personas migrantes que hacen su paso por este cordón fronterizo. Nosotros ofrecemos muchos servicios dentro de lo que es el alojamiento y la alimentación, el acompañamiento psicosocial y psic jurídico. Vemos que la gente ya está queriendo regresarse de los países a los que han hecho su paso, por ejemplo Perú, Ecuador. En casos especiales nosotros los tenemos hasta 5 días o 7 días de acuerdo a la vulnerabilidad y a la necesidad de la persona. Pues yo trabajaba en una peluquería, porque soy graduada gracias a Dios, tengo mi título de bachiller en una peluquería, hice mi curso y todo eso y trabajaba en una peluquería. Fui a Perú, pero allá no es igual acá que Colombia. No les gustan las personas venezolanas, por cierto, ni ecuatorianas, ni colombianas, porque no se llevan bien con ninguno, solo su país son de ellos y ya. Estaba en la ciudad de Trujillo y allá estaba trabajando, allá estaba trabajando con mi papá y todo, pero me regresé acá porque aquí siento que es mejor. Colombia es mejor, Colombia es un país tranquilo, hasta donde tengo entendido, hasta lo que yo he visto. No pienso durar mucho acá porque voy a viajar para Brasil y de Brasil, si Dios me lo permite, voy a llegar a la ciudad de los Estados Unidos y realizar mi sueño por allá. Bueno, en Venezuela me dedicaba a la soldadura, yo soy cerrajero de profesión y fue precisamente el trabajo que he estado ejerciendo durante mi llegada acá a Medellín. El instrumento lo aprendí a través de mi padrino y profesor de música, Héctor Riqueces. Este me inculcó la música desde muy pequeño y luego fui aprendiendo con otras personas. En Venezuela dedicaba a la primaria, o sea, me enfocaba en las escuelas, era de primero a sexto grado en Venezuela, educación básica. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido ese cuatro montillos? Muchísimo, muchísimo. Bueno, con él he tenido que cantar en buses para subsistir. También como soy docente, bueno, en el bus que me montaba también trataba de hacer una clínica musical, enseñándoles el porqué del instrumento, de dónde viene, de dónde proviene, qué se puede tocar con él. Y intentaba enseñar a las personas el valor de la música, sobre todo. La música puede romper la barrera y puede romper el odio. La música es el lenguaje universal. O sea, yo me he topado con personas de otras nacionalidades y con sus instrumentos hemos podido hacer música. Porque sencillamente la música es para todos. Todo venezolano que está alrededor del mundo, al escuchar este tema, yo creo que es casi que imposible no llorar. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio al vuelo ni a nido arturvial. Soy como el viento en la miel. Siento al Caribe como a una mujer. Soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estela. Sigo un lucho, sigo parada aquí. Como siempre. Las personas que me conocen saben. Como soy, bueno, para adelante. Eso, para adelante, para allá y para allá. Vamos todos, pues. Bueno, mi sueño es ver a Venezuela libre. Nunca voy a dejar de venir a Colombia, que de verdad estoy súper enamorado, como lo estoy también de Venezuela. Mi sueño es que, pues yo estar en una de las mejores orquestas, terminar mi carrera también y empezar con otra. Seguir adelante, pues, trabajar y ayudar a mis padres que están allá en Venezuela. Ese es mi sueño. Bueno, mi sueño en realidad es que mi país se levante donde está. Y podamos cumplir nuestros sueños, de verdad. Como es el mío ser una gran investigadora forense, así me imagino que hay muchos adolescentes en mi país. Yo sueño con que mi proyecto crezca y llegue a diferentes partes del país. Conozcan una verdadera gastronomía venezolana. Es un sueño de que quiero que todo esto termine. Quiero que esta juventud que venga no esté marcada por todo esto que hemos vivido. Y si un día tengo que naufragar El tifón rompe mis filas Enterrar mi cuerpo cerca del mar De Venezuela Muchas gracias.